¡Ay, ay! Palomero, palito Mira cómo me he quedado Contado en el caballito Caballito de mano Caballito de mano ¡Ay, ay! Caballito de mano Caballito de mano Así me muevo en mi caballito A caballito de mano A caballito de mano Paga, 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 paga A caballito de mano A caballito de mano ¡Esto es mereque! Y esto es choza con chica ¡Ay, ay! Mira cómo brinda el caballito Mira cómo brinda Mira cómo brinda A caballito de mano A un caballito de palo A un caballito de palo Mandeja que me dio palo Y palo medio palito Mira como me he quedado Un caballito A un caballito de palo A un caballito de palo A un caballito de palo No quiero un carro Ni un caballito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito A un caballito de palo 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 Tony, montarme en el caballito, vente A un caballito de palo